Hola a todos, mi nombre es Mónica para las personas que no me conocen y nuevamente les doy la bienvenida a cada uno de ustedes que están mirando hoy en día mi canal Si me ven acá totalmente en un ambiente distinto al que suelo grabar es porque hoy día está lloviendo Y la verdad tenía pensado salir ahí al patio bajo techo y bueno como está empezando a caer agüita está nublado entonces está como súper así oscuro Entonces salí y después decía y se llevó la luz para afuera y después voy a tener que estarlo llevando con un alargador Decía yo ay no ya me dio como totalmente la frugía, mi esposo me decía llévate el alargador No, después dije no sabes que voy a grabar adentro nomás en la pieza, grabo en la pieza nomás y como se llama y les muestro lo que tengo que mostrarles Que este es un video especial, este video va en colaboración de mi querida amiga Anita María que se las voy a dejar por acá Yo sé que todos ustedes ya la conocen, ya la han visto, ya han visto sus videos, ella explica genial A mí me encanta, o sea me encanta ver sus videos porque siento que con ella aprendo mucho Sobre todo para poder describir perfume y esas cosas, explica súper súper bien Y bueno, feliz de hacer esta colaboración con ella Y ya la traíamos hace ratito como pensada Y esta colaboración viene exclusivamente para mostrarle nuestros perfumes que ya no están en catálogo Y uno dice, ¿cómo perfumes que no están en catálogo? Sí, perfumes que no están en catálogo Que en algún momento yo siendo consultora adquirí, aunque me muero más por ver la colección de ella Porque ella es 10 años, o casi 11 parece ya, siendo consultora de Natura Pero entonces ustedes se podrán imaginar la cantidad de perfumes que debe tener Que ya yo ni siquiera los conozco Y yo muero por ver su colección de verdad Yo la verdad es que tengo algunos, no tanto, tengo algunos Y yo creo que empecé como a juntar hace muy poco El tema de cómo, cómo podría decirlo, cómo coleccionar lo que son algunos perfumes Y decir, ya lo voy a dejar ahí Porque, bueno, como ustedes saben, yo suelo vender mucho en perfumería Y cosas de natura a través de envío y en directo Así como ofreciendo Tengo que ofrecerte esto Toma, mira, revísalo Este es lo que yo estoy usando en este momento Te lo vendo inmediatamente, una cosa así Suelo así trabajar Y con la perfumería me pasa muy, me pasa así Con la perfumería suelo yo comprar el perfume completo Y en vez de usarlo yo lo dejo como especie de tester Así Y se va quedando ahí Bueno, y obvio que si lo voy requiriendo o me quiero echarlo, lo ocupo Y yo tendría así como muchos perfumes que están obsoletos Ya fuera de catálogo Pero soy como, cómo podría decirlo Tengo como un top Así como que siento que las cosas no pueden estar mucho rato Sobre todo si ya están vencidas Cuando a mí se me suele vencer algún tipo de producto de natura Porque pasa Yo creo que muchas consultoras y muchas clientas Van a estar de acuerdo conmigo Que generalmente Uno Se le vencen algunas cosas Por ejemplo uno compra alguna crema Y la crema ya caducó dos, tres meses Y bueno Yo soy así como Tengo como esa obsesión Que tengo que acabarlo O sea, yo Tengo algo que está vencido Y le miro la fecha, por ejemplo Solo así, no sé Tengo vencido, por ejemplo Un labial Miro, a ver Incluso mis labiales Los tengo casi todos así Ordenados como por fecha de vencimiento Así Y voy tratando de usar Los más antiguos Para darles de baja Aunque no lo logro No lo logro porque Tengo demasiado labial Entonces para mí es imposible Y generalmente ya cuando El labial ya ha vencido Por ejemplo Ya le cambia el olor El color Lo suelo botar Porque ya no hay nada que hacer Entonces Me pasa eso con los perfumes Por ejemplo Hay personas que tienen así Hay una colección de perfumes Y tienen como 10 años de vencimiento Y yo a veces lo suelo mirar Ay, este está Ya no sé Tiene 6 meses vencido Tiene 1 año vencido 2 años vencido Entonces Le doy duro Echándome a ese Hasta que lo acabo Entonces Yo he acabado Muchos perfumes Que después Ahora en este momento Siento que se me parte el corazón De verdad Así como Uy Siento que De verdad Siento que Digo yo No debí haberlo gastado Debí haberlo dejado Ahí Incluso ustedes se van a dar cuenta Que en algunos Videos de productos terminados Que Si no los han visto Pasen a chequear Acá dentro del canal Tengo algunos perfumes Que ya no están en catálogo No están Y no están No están Y ya Joder Porque ya no No aparecieron Y hace muy poquito Empecé así como Decir ya Voy a empezar a juntar Sea lo que sea Vamos a ponerle Así que Vamos a comenzar con esto Para comenzar Les quiero mostrar Que tengo dos bolsos Prácticamente O sea Los eché así como Toda montada Porque los tenía Como en el closet Guardadito Porque son como Mis reliquias Y las ocupo re poquito Entonces Hice como La mochila Con perfumes Que es esa Y el otro bolso Con más perfumes Que tengo acá Entonces este video Se va a hacer Extremadamente largo Extremadamente largo Y yo Deja claro Que yo así como Perfumista Perfumista No lo soy Yo soy re mala Para ocupar perfumes Re mala para coleccionar Y por eso No me lo digo Entonces al final Al final Y al cabo Al final Y al cabo Nunca los termino Ocupando por lo mismo Porque Yo soy de perfumes También así como O fragancia Súper Súper Tenue Entonces Muy fuerte También Hay quien Entonces vamos a comenzar No los tengo ordenados Ni nada Manejo Sumamente poquito Pero me voy a apoyar De mi tablet Me voy a apoyar De dejarles acá En la descripción O dejarles así como Imágenes Que les voy a estar dejando De las gotas olfativas Porque no los recuerdo Todos Si me acuerdo Así como Aquí huelen Que les podía dar Una reseña Así como cortita Pero es más que nada Para que ustedes Puedan apreciar Uno de los perfumes Que la verdad Es que siempre Le tuve mucha gana Y siempre lo quise Fue este Esta flor Esta flor de jazmín Esta flor de jazmín Me acuerdo Que estuvo Harto tiempo En catálogo Estuvo junto Con Esta flor de laranjeira Y con Esta flor Rosa Parece que es Y esos No los tengo Y también lo lamento Porque el de flor De laranjeira Lo vendía yo Súper bien O sea Yo creo que Ese tenía Dos clientas Que si o si Me compraban Ese perfume Pero bueno Ya lo sacaron Y ya no están En catálogo No sé si esta flor Rosa está todavía O yo O la verdad No No sé Bueno Es así como se ve Este perfume Está prácticamente nuevo Porque lo abrí Hace muy poquito Y ya cuando ya lo abrí Ya ni siquiera estaba En catálogo Tampoco Todavía no está caducado Así que la verdad Es precioso De partida Es como Lo encuentro como tan Como podría decir Así como tan Como el envase sexy Una cosa así Yo cada vez no estoy Lo rezando Porque yo ya lo tenía Atomizado Yo no me voy a colocar Los perfumes en la piel Porque recuerden Que cada perfume Emana distinto Entonces me voy a terminar Mariando Si les muestro la cantidad A todos de mi piel Y no voy a saber A qué huele Entonces la verdad Les voy a dejar Por acá La notita olfativa De este perfume Pero este perfume Es netamente floral Netamente floral Totalmente Lo que más percibo Por lo menos a mí En verdad Yo percibo El jazmín Así que me gusta A mí me gustan mucho Las tonalidades Como podría decir Como las fragancias Que son florales Me gustan más En sí Que el frutal Por ejemplo Mucho más Yo soy más de floral A mí eso Me encanta Entonces Y eso Se lo voy a ir Dejando por acá Y bueno Yo ahí Se lo voy a estar Dejando Para que ustedes Vayan viendo Y se me había olvidado Mostrarles Que en este momento Porque ahora Que lo estaba mirando Quería mostrarles Lo que yo estoy usando En este momento En el rostro Que la verdad Es un magie Es así como Súper simple Pero estoy ocupando Esta paleta Ahí me veo Con el aro de luz Y el teléfono Así que bueno Ustedes pueden ver Esta paleta Que a mí me encanta Y también Esta la adquirí Hace súper poquito La verdad Que también Se las mostré Si no me equivoco Cuando me llegó La winterbox Ahí la compré Entonces Esta paleta Es sumamente hermosa Miren Si ustedes pueden ver Por ahí Ahí tengo Otro recachar De perfumes Otro recachar Así grande Que eso Supuestamente Todavía Están revistas Creo Así que estoy usando Esta paleta Y estoy usando Dentro también De los tubos labiales Que van a aparecer En venta De los labiales Estos marmoleados En este caso Bueno La vez pasada Estaba usando un rojo Y este es un vino Este es el vino Entusiasmo Que sería así Este es el color Es muy bonito A mí me gustó Bastante Pero Siento que es un poco Pachoso Me costó Deslizarlo Para que quedara Más o menos parejo Igual no me quedo parejo Así que Bueno Nada que hacer Pero La verdad Que un labial Bien trabajado Podría dar buenos resultados Pero yo en este momento Nada O sea Es como algo Súper básico O sea Me puse algo de base En este caso Estoy usando Como ustedes saben A mí la que más me encanta Está la base La Nudmi Y la suelo usar Eternamente Entonces tengo esa base Tengo el labial Y tengo la sombra De los ojos Y no tengo Ni siquiera No me encrespé Que me acuerdo Que me iba a encrespar Me iba a encrespar Y me iba a pintar Las pestañas Pero Me puse a hacer el video Y se me olvidó Así que eso Ya pues Entonces Vamos a seguir Vamos a seguir Con esto Yo creo que aquí Me iba a hacer Como Súper 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 Corto Como El Como donde dejar La perfumería La verdad Pero bueno Vamos a tratar De organizarnos Lo que más Fuera Ya Fuera de catálogo También está Esta Esta es La edición especial De la línea De todo día De este Lima y flor de laranjera Que es un body splash Si no me equivoco Este año No salió No salió Salió Por la Con la Agua de coco Mango rosa Y agua de coco Ese Por eso salió Como la edición De verano Y esta no salió Si no me equivoco O no sé Corríjame Si ustedes Porque yo Ando media perdida Y la verdad En sí Esta línea Esta línea Me gusta bastante Esta línea Porque es fresquita Es una línea Totalmente cítrica Y me encanta Me encanta Yo creo que es una De las líneas Que más me gusta De la esta Porque es como Sumamente rica Me gusta Me gusta Muy rica No debía Le echar la tapa Porque como que Me va a quedar Todo pasado Ahora Ya Bueno Entonces Esta Esta es de los envases Antiguos De los redonditos De los como Gorditos Para agarrar Como sumamente Rico Y bueno Igual les voy a dejar Por ahí Para que ustedes Pueden ver Como ustedes Saben Las notas Olfativas Que espero Encontrarlas Porque en sí Todavía no las busco Así que Cuando yo vaya Viendo Este video Voy a ir recién Buscando las notas Olfativas Para que miren Todo como buen chileno A última hora Porque me comprometí Con Anita María Y no la había cumplido Y Anita María Hoy día Me mandó un mensaje O fue de noche Así como súper tarde Quiere mandar una foto De la De esto Para ponerlo en el video Y yo Ay no he grabado ¿Qué estoy haciendo? He estado tan caóticamente Entre trabajo Entre a veces leer Agarrar algunos Algunas cosas Malas cosas De la casa No Venta Entonces estoy así como Ya Como que estoy Al nivel del estrés Me estoy desesperando Necesito una licencia No Necesito salir de vacaciones Ya esta cuestión del encerro Me tiene aburrido O sea Yo no paso encerrada De verdad No me paso encerrada Porque yo trabajo Así que Así que no Ya Vamos a seguir Con otro body splatch Que tengo acá Este body splatch Como ustedes pueden ver Este es de Dátiles y canela Esta es una edición especial Que en algún momento Me parece que esta salió Este año Pero ya no está en revista Solamente fue como edición especial Dátiles y canela La verdad es que Le siento como Sumamente así como Muy alejadito De lo que es la canela Pero la verdad es que Me gusta bastante Y Por ejemplo A mi hermana le gustó mucho Y cuando tuve la oportunidad De podérselo comprar Se lo regalé Se lo regalé Así que Lo encontró muy rico Cuando lo probó Y la verdad es que Le fascinó Entonces No tengo mucho que agregar De ese perfume Seguimos con otro body splatch Este body splatch También También es una edición especial De este De ciruelas y jengibre rosa Tampoco está En catálogo Y este Es sumamente rico A mi la verdad es que Me encanta Y de este igual Me quedan todavía Algunas para poder vender Es sumamente dulcecito Sumamente dulcecito Si me Si me preguntan Si huele a ciruela Siento que huele De verdad que huele a ciruela Me voy a dar De buscarle Lo que son Las gotas olfativas Pero es sumamente rico Y paso el dato Que todavía me quedan Algunos kits De venta De esto Con crema Con jabones Y con body splatch Y recuerden Que estoy repartiendo Repartiendo Despacho a todo Chile Bueno Cuando termine Todas estas cuestiones De este Pero ustedes saben Que me pueden contactar Ya Vamos a seguir Por aquí tengo El Ecosmosa El Ecosmosa Este es un frescor Sumamente suave La verdad Es precioso Siempre me ha gustado Hasta el color Porque es muy delicado Mosa es muchacha O mujer Ahí en Como se llama Esto en portugués Así que la verdad Es Como podría ser Esto No es como un activo Que tengo un activo La verdad Pero la verdad Es que es un perfume Súper así Una fragancia Sumamente sutil Yo creo que esta Es directamente Del día a día Y me acuerdo Que esta todavía La tengo ahí Como el estado Demuestra Porque todavía Me queda Una Ecosmosa Para poder vender Saben que Me quedé con la duda Porque yo ni siquiera Revisé Tal vez a lo mejor Este todavía Está en catálogo Y estoy hablando Como que no estuviera Porque hay muchas cosas De natura Que las sacan De catálogo Y después Uno está Acto reto Y después Las vuelven a poner Como que si fueran Un relanzamiento O sea Como si fuera Un relanzamiento Pero les ponen Lanzamiento Y yo de repente Para que estamos Con cosas De repente A veces me equivoco Y no ando Ni cerca A lo mejor Como le digo Estoy un poco equivocada Pero como no sé Titan Y esas cuestiones No voy a estar cortando Si ya me equivoqué Me equivoqué Así que bueno Aquí está El Ecosmosa Que lo voy a dejar Por acá Este salió Hace poquito Este es el humor Da vida mía Que todavía Lo tengo Porque también Me quedan Para vender En stock Y también Lo tenía acá afuera Este Eau de toilette Es un humor De la línea Que huele Específicamente A manzana Muy bien vendido La verdad Este yo también Lo vendía Y tenía clientas Que eran exclusivas De esta En este momento Me quedan dos Si no me equivoco Dos de estos Para poder venderlos Y bueno Sumamente rico No soy Yo por lo menos No soy de fragancias Así sumamente Frutales No Más que nada Yo soy de la fragancia Como les decía Floral Pero este se le nota Mucho El olorcito A manzana La verdad Que es como La nota principal Igual Como ustedes saben Voy a dejar por acá Las notitas principales Del humor Damina Mía Entonces Porque Si me pongo así como Bueno Tanto explicando Bueno Pero es más que nada Para que ustedes Vayan viendo Ese salió hace muy poco El likes de humor Aquí tengo otro El likes de humor Tampoco el likes de humor Está en catálogo Ya salió fuera de catálogo Y me acuerdo que Salió como Como que Entró en catálogo Salió de catálogo Volvió a entrar Y volvió a salir Así que Acá está Bueno El likes de humor Para mí Yo le siento Sinceramente Como un olorcito Como También entre frutal Y le siento Como un olorcito Como a ciruela Pero así de acordarme Exactamente A qué es lo que huele No, no tengo idea Soy re mala Pero la verdad Es que me gusta Me gusta Y también Me queda disponible Uno a la venta Que por eso Perdón Se me había caído La caja Por eso me fui Así como Que también Me queda disponible Otro a la venta Dentro del stock Que tengo De perfumería Así que cualquier cosa También está disponible Y yo le siento Como ese olorcito Así rico Como a ciruela No sé Como Bueno Como todos los humor Que es como Netamente fruta Netamente fruta Qué más tengo Por acá Ya parece que Se me están acabando Y no tengo más En esto Por acá me queda Un aguas Que también Este es un aguas Este es jardín De peonías Jardín de peonías Esta agua Netamente floral Ay Se me rompió La caja Miren que soy Donde la estaba abriendo Ay Qué terrible Ya Voy a tener que Colcharle Para el chal La verdad Es esta No tiene Ningún tipo De uso Esta Prácticamente Está Nueva Todavía Yo le siento Más como Alcohol La verdad Porque Bueno Las Como se llaman Las aguas Y esto Es Como se llama Esto Son sumamente Sutiles Y son Destinadas Para poder Aplicar En grandes Cantidades Y la verdad Lo que más Le siento Como les digo Más que nada Le siento Como esa Fragancia Más Más pesadita Como de alcohol Más que otra cosa No es de mi preferencia Aunque es como Netamente floral Pero no sé No me terminó De encantar Así que Yo creo que esta va a estar Mucho tiempo conmigo Y no creo Que la vaya a gastar La verdad Así que Así ha sido Tú Y se ha ido Un bolsito Ya Quedamos con Solamente Una Así que Vamos a subir El bolso Ya me está dando Calor ya Porque acá Dentro de la casa Está haciendo Calorcito Y bueno Por acá Seguimos con un Frescor Este Las personas Que me conocen Saben Que yo Amo Este frescor Y Cada vez Que me acuerdo Que no está Lloro De verdad Lloro Hoy está lloviendo fuerte Qué bacán Me encanta que llueva Le hubiera grabado Un video de verdad Pero Pero la verdad Es que Si salía ¿Saben cuál era el problema? Es que se me iban a subir Los perritos En la ropa Porque ellos pasan Siempre al lado mío Sobre todo Cuando estoy filmando Les gusta estar ahí Incluso Como me están escuchando Me están ladrando Así Full Pero Si salía Se me iban a subir Y como están Con barro Dije yo No Voy a quedar totalmente Cochino De estar peleando Ahí con ellos Así que no Entonces las personas Que me conocen Saben que el pitanga amarela Yo para mí Siento que es uno De los frescores Que más me gusta Y lamento enormemente Que no esté Yo cuando ingresé a Natura Siempre lo cuento Cuando ingresé a Natura Este frescor Me dieron una De las fragancias Así como de los testers Chiquititos Y yo dije Ay lo voy a comprar Porque me gustó Me gusta mucho Y no lo sacaron Al otro ciclo Y me quedé con las ganas Porque en ese tiempo No tenía ningún otro Tipo de trabajo Entonces yo esperaba Juntar un poco más De dinero Para podérmelo comprar Pero no No alcancé Y de ahí apareció Como en cinco años después Y apareció súper poco Y también estuvo Dos ciclos El ciclo que estuvo En oferta Y otro que lo elevaron De precio Y nunca más apareció Así que Aquí está Este de verdad Que me gusta mucho Este es Me gusta hasta El color que tiene Es precioso El pitanga amarela Lo encuentro De los pitangas Es uno Es el que más me gusta Definitivamente Me encanta Este frescor Y hace muy poquito Vendí El último frescor Que me quedaba Si no me equivoco Se fue para Navidad Se fue para Navidad Y es sumamente exquisito Este Bueno Como ustedes saben Estos frescor Todos los que son De la línea de pitanga Vienen del árbol pitangueira Que da Tres tipos Si no me equivoco Tres tipos de frutos De distintos colores Entonces Dentro del mismo árbol Da pitangas amarillas Que es Prácticamente Da muy poquitas Porque la que más da Es la pitanga normal La que nosotros conocemos La pitanga coloradita Esa pitanga naranjita Es la que más frutas da Entonces por eso Se nunca sacaba La pitanga preta La negra Que también la da El mismo árbol dentro También da Pero en menor grado Pero la pitanga amarilla Es sumamente escasa Es por eso que No es como un perfume De continuidad Entonces por eso Aparece Y de ahí Se demora años En volver a aparecer Así que la verdad Si Menos mal Que ahora lo tengo Y ese no lo voy a gastar Ni Por acá Encontré También Un locuras de humor Este locuras de humor La verdad que es Uno de los perfumes Que más vendí Mientras estuvo Disponible Y me acuerdo Que el último De estos Se fue Para Talagante Lo fui a dejar A Talagante Fui a dejarlo Hacia allá Este Locuras de humor Sumamente rico Su nota principal Es licha Y la verdad Es que Estos perfumes En sí Así como Ya Para Mónica Siento que son Muy empalagosas Pero a la gente Les encanta Les encanta Es Ay Me le cayó La caja Me le cayó La caja Es sumamente Exquisita Además que Miren El frasco Es una preciosura Ese degradé Que tiene acá Que yo De verdad Que lo necesito Mirar Ese degradé La tapa En el color Y después Que vaya De esos amarillos A neonaranjados Hasta rosita Al fondo Yo me vuelvo loca De verdad Encuentro que Esto así Dejalo ahí Para que lo miren Es precioso No hay nada más Que hacer Y bueno Así que también Lo voy a tener aquí Esperando que Vuelva a aparecer En revista Nuevamente Por lo menos Ya lo habían sacado Un año Después lo sacaron Y lo volvieron a aparecer Espero que este año Vuelva a aparecer Pronto Para poder Juntar stock Y después poder revender A través del año Así que Vamos a dejar Ese por acá Por acá Tengo un frescor Y este no sé Tengo como mis dudas A lo mejor Me estoy equivocando Pero tengo un frescor De madera en flor Este también Estuvo harto tiempo En catálogo Pero no me acuerdo Si todavía está O yo estoy Así como Tocando la La Rayando la papa La verdad Porque a lo mejor Está Y yo no estoy aquí Así como Como dándole Como finado Como que a lo mejor No está Pero es este Total Uy se me ve el ojo Ahí Uy que se me ve bonito Yo tengo un problema Serio con Con la concentración Con estas cosas Así que Por eso yo Así como que estaba Ya Es Hermoso Este Bueno Como todos los frescores Yo lo encuentro Sumamente elegante Y este frescor También Ahora ya Recuerden que Todos los cambiaron Ya Ahora No tengo ninguno De la línea nueva Todavía Pero en la caja Que vienen ahora Del unboxing Que les voy a presentar Vienen estos De línea nueva Y como que vienen Así como escrito A lo largo Ahora Así que la verdad Ecos madera en flor Es un perfume Que si no me parece Dentro de su gota olfativa Tiene copaiba Y es Totalmente Amaderado Pero es un amaderado Es especialmente Para las mujeres Que gozan De las fragancias Un poco más Masculinas Que se podría decir Como yo A mi me encanta Y la verdad Es que también Lo tengo Pero lo tengo ahí Porque no lo pienso Ocupar tampoco Si es que Me atomizo Una vez en cuando Pero es sumamente Rico A mi me encanta Este Y también tuve Algunas ventas De este Pero no fue así Como tan Masivo No fue tan masivo Pero Se vendió En su tiempo Se vendió Nada que decir Igual Así que por aquí Va a quedar Como reliquia Por acá tengo Otros Otros body splash Que también Este es como De edición limitada Que también apareció Si no me equivoco Para navidad O para un día de madres Algo apareció Pero también fue de este año Y este es de Mandarina Y cardamomo Siempre cuando lo veo Y lo miro Y digo yo Que esto Siento que es como Un plagio Porque de verdad Que siento Que esto huele A esa colonia A la colonia inglesa Que la verdad No sé si en todos los países Existirá Pero acá en Chile De verdad Que huele a colonia inglesa Y yo así como Me trae muchos recuerdos De eso Porque la verdad Que en los tiempos Cuando Estuve en el hospital De verdad Que Toda la La mayoría de la gente Cuando tienen A sus hospitalizados Ahí a los abuelitos Y todo Les traen Colonia inglesa Entonces la verdad Es que me recuerda A hospitales Esto Y la verdad Es que me recuerda Como a los abuelitos La verdad Es que no sé por qué Pero esta es Mandarina en cardamomo O sea Podría decir Que la colonia inglesa Está hecha De mandarina en cardamomo Así que igual Si es que les encuentro Siempre voy a estar Dejando por ahí Por la orillita Las notas La gota olfativa Para que más o menos Las puedan ver Este Tengo también Mi duda Porque este También estuvo Un momento O todavía sigue Un momento Que es el Crisca a raza El Crisca a raza No está como en sí Dentro del catálogo Pero Si está Como en el evento De madres Si no me equivoco De este año O sea Parece que lo van a volver A sacar No sé si lo irán A meter de nuevo Ya estoy tan perdida Que a lo mejor Yo como les digo Estoy hablando pescado Pero bueno En algún momento Lo sacaron Estuvo harto tiempo afuera Y ahora Va a volver a aparecer Nuevamente El Crisca a raza Como ustedes Se los voy a mostrar Acá El Crisca a raza Es Muy bonito Siempre me ha gustado Como en sí En lo que son Las botellas Las botellas De los Crisca Lo encuentro sumamente bonito Y este perfume En sí Un huele como a chocolate De verdad Que siempre lo he encontrado Así como chocolatoso Pero un chocolatoso No empalagoso Sino que es como un chocolate Medio amargo Eso es como lo que siento Le voy a dejar aquí Igual Las notas olfativas De este perfume Que también Entre muy dulce Tampoco no me gusta mucho El Pitanga Priega El Pitanga Priega También suele desaparecer Yo no sé por qué Desapareció tanto tiempo Pero me parece Que ahora va a estar apareciendo Dentro de los catálogos También Ahora para el Día de las Madres Volvió nuevamente Y ahí se va a quedar Así que este Ya salió antes En sus tiempos Estuvo fuera Y bueno El Pitanga Priega Ahora va a volver Nuevamente Y es este El Pitanga Priega Un color sumamente bonito Y totalmente floral También Este siempre ha sido Uno de los elegidos Y ahora He conseguido Una nueva clienta De este perfume Me preguntó Si va a volver Y yo le dije Sí Te encargué 20 Para tener Alte Muchas gracias Mónica Yo sabía Que no me iba a fallar Por supuesto Y Miren Aquí tengo otro Yo no sé por qué Claro Me quedé con otro Miren Tengo otro Body Splats De edición especial De este De lima y flor De laranjera Que yo ya se lo había explicado En la mañana Así que O sea en la mañana De uno casi De los primeros De los segundos Y no sé por qué Crestas Tengo dos Y yo digo Por qué Crestas ¿Qué pasó? Ahí tengo uno Para ocupar Ahora que a mí me gusta Me voy a ocupar Uno de esos Enterito Eso es lo que voy a hacer Enterito Por acá Tengo un aguas Un aguas Que también es De edición limitada Que en algún momento Apareció Pero por un ratito Que son aguas Buenas de energía Generalmente Estuvo para una edición De ¿Cómo se llama esto? Tengo ¿Por qué son estas tapas? Aquí Tengo todas las tapas Miren Se las voy a mostrar Miren Tengo todas las tapas acá Porque yo todas las aguas Cuando las voy ocupando Les voy poniendo válvulas Entonces Me van quedando las tapitas Porque después no caen ¿Ven? En este caso Ahí está la válvula Entonces uno ya Ocupando la válvula Por ejemplo Tiene la tapa De este perfume Ya no le cae Ya no hay manera De volver a cerrarlo Ni nada O sea Yo le pongo la válvula Y ya la tapa Queda en servir Entonces tengo una colección De tapas ahí Pero es este Es sumamente Como ustedes pueden ver Bonito Y dentro de la La nota que más le puedo percibir Es pera Pera También Sumamente frutal Y ¿Cómo podría decir? Voy a echarlas aquí Las tapitas Porque aquí están Y sumamente frutal Y es como También Tengo una clienta Que le encanta Esa agua Y cada vez que aparece Yo le compro Compro sus 10 besas Y las vendo Se las vendo casi a ella No es porque a ella le gusta mucho Tengo por acá Que estuvo en algún tiempo Esta Ecoscapil limado Que la verdad Este es como un agua de baño Como un Sí es un agua de baño Como ustedes pueden ver Es así Sumamente exquisito Porque la verdad Es que es un Sumamente como Herbal Pero a la vez cítrico Y la verdad Es que me gusta Harto Ay sí Me encanta Me encanta esta Esta agua Me gusta mucho Su botellita Es como Está haciendo frío Miren Está haciendo mucho frío Así que ya tengo Totalmente empañada La pobre botella Y la verdad Me gusta demasiado Esta agua La verdad Que si tuviera otra Creo que dentro De mis preferencias La agarraría Y la ocuparía Pero como no tengo Es como mi reliquia Y la dejo ahí Porque también tengo Viudas de este perfume De esta agua Tengo viudas De la línea Más que nada Sobre todo De las cremas de mano Hay muchas personas Que cremas de mano De capil limado Me las pidieron Yo me acuerdo Que las vendí súper bien Y me las siguen pidiendo No tenéis de la cremita verde Que me vendiste la otra vez No, ya no tengo Ya no sé Y no me podéis traer No, aquí ya no está En catálogo Pucha Y de verdad Así como que No creen Así como que Gente que a veces No revisa los catálogos No, es que no está No está en catálogo Ya no está a la venta Y ahí se pucha Y ahí tengo que entrar A ofrecer nuevamente Otro más Ya Y por aquí tengo Que ustedes lo vieron Dentro de uno de los Perfumes De las cuatro estaciones Cuatro Cuatro perfumes Que hice en colaboración Con demás chiquillas Tengo este Calle Energía Muchas personas me decían Que habían personas Que no habían visto Este Calle Energía Este Calle Energía Estuvo harto tiempo Me acuerdo también En revistas Varios meses Varios ciclos Y también es una edición Especial De un kayak Que no es el kayak normal Porque muchas veces No, pero Moni Si ese todavía está Me dicen No, no está Porque no es el kayak clásico Este es el kayak energía Y ustedes pueden ver Porque los El kayak Los kayak normales O cualquier perfume En normal Viene así El puro nombre Calle cuando son los clásicos Y cuando traen su apellido Son otro Y este es el kayak energía Es muy parecido Al kayak clásico Pero diría Que tiene una nota Más fuerte Como de mandarina Como más Como más cítrico Y la verdad es que Me gusta bastante Y también Este debe quedarle poco Este debe ir como por aquí Yo creo O sea Dentro de mi tuve Ay Se despegó Esta cosa Ya Se me Eh ¿Cómo se llama esto? Se me traspabeló Voy a tener que hacer Voy a ver si es que puedo pegar Espero que se pueda pegar El otro video Pero bueno Quedó así como Porque lo acabo de ver Que me pasé Dentro de los minutos Eso es lo malo Que tiene este teléfono Que corta Y se me olvidó Estaba tan En En Ahí En la bola Que se me olvidó Así que bueno Voy a ver si es que puedo pegar Y este si no tendré que subir Parte 2 En este momento Estarían viendo La segunda parte Y siguiendo con la segunda parte Ya Seguimos con el kayak Energía Eh También de 100ml Es sumamente exquisito A mí este me gusta Bastante Me gusta más Que el kayak clásico Y eso que el kayak clásico Es uno de los favoritos Yo me acuerdo que tenía clientes De ese Tenimiento Y también tengo viudas De ese que En algún momento Me dicen Puchi no está Ese que me vendiste alguna No Ya no está En revista También de edición especial Tenemos estas aguas Aguas versos de amor Que también están Me acuerdo que para el día del amor Apareció Eh Yo la encontré Sumamente rica Y sumamente bonita Yo digo ¿Por qué como se quedan Permanentes estas cosas? ¿No? Sino que salen por Edición especial La verdad es que esta Me manché Esta si la siento Con olor a más pera La verdad Mucha más pera que esta Que esta Siento que esta tiene pera Y esta también tiene pera Pero no sé si me estoy equivocando Pero bueno Yo se las voy a dejar igual Aquí al laído Les voy a dejar la nota olfativa Espero encontrarlas todas Porque son bastantes Sumamente rica A mí me encantó Esta agua Y yo soy fanática Ustedes pueden saber Yo soy fanática Fanática De las aguas Y Sí No me va quedando más perfumes Que este último Que es el de Buriti Buriti también Su línea Mucha línea de Buriti Que no ha tenido La verdad que Yo conocí Buriti Cuando todavía tenía El champú y acondicionador Imagínense Así Así de vieja Y Cuando tenía el frescor grande Que yo me acuerdo Que también lo tengo Terminados De De este Y yo decía No Después decía Cuando lo miraba Pero por qué me acabé El Buriti De bien lo dejaba ahí Así que cuando lo vi aparecer En este formato chiquitito Dije yo Lo compro Y no lo ocupo Y la verdad Ay no Este me encanta Me gusta mucho El olor del Buriti Porque siento que es como Como que me recuerda A bosques No sé por qué Como que no Me gusta mucho Y siento que no lo voy A ocupar nunca La verdad Muy rico Ese Y también se los voy a dejar Por ahí En alguna orillita Los ¿Cómo se llama esto? Las notas olfativas Y Esos serían Todos los que tengo Y en este momento Tengo ahí Una recacha Altos perfumes Espero que les haya gustado Creo que tengo Una segunda parte Para mostrarles Porque no solamente Tengo ¿Cómo se llama esto? Los perfumes así Tengo muestras Que muestras Les voy a hacer Un adelanto Miren Tengo una bolsa Santisabel Te conoce Una bolsa Pero bolsa De puras muestras Obsoletas O sea Muestras que ya no están En catálogo Que incluso Ahí sí que hay Perfumes añejos Y viejos Así que Déjame aquí en los comentarios Si quieres ver Una segunda parte De esos perfumes Mostrándote Que te muestre Los testers Que tengo De perfumería Antigua Recuerda Darme Manito arriba Comentarme Decirme Lo que tú quieras Acá Está todo permitido Si quieres Que haga algún tipo De video También Dímelo 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 Así que Bueno Yo abajito Igual En la cajita De información Recuerden Pasar a ver Porque Abajito Tengo Para comprar La maquinita La Smooth Que es la maquinita Que me sirve Para cobrar Para Sobre todo Para las que son Emprendedoras Y quieren Cobrar Con cualquier otro Método Acá abajito Les dejo El link Ese link Les da Un descuento Para que ustedes Puedan Comprar La maquinita Adicionalmente Abajito Recuerden Que tengo También Mi tienda Online Activa Que ustedes Me pueden Conseguir En natura.cl Conseguir Me pueden Buscar en natura.cl Como muy unis21 Tal cual Como me ven Aquí en el canal Y yo les voy a aparecer Como consultora También Siempre les digo Si quieren Tenerme Como consultora Presencial Háblenme Yo me encargo De consentirlas Así que Sin nada más Que decir Y más que nada Que después De pasar A mirar Este video Pasen corriendo A mirar El video De Anita María Porque yo Después de esto Me voy a sentar Y no voy a salir Nunca más De ver El video Así que Les envío Un besote gigante Cuando estamos Viendo En un próximo video Ojalá con menos lluvia Así que Chaitos Que estén bien Y nos estamos viendo Próximamente Y no voy a salir